Subicita Tú que estás en los cielos Ayúdame por favor Porque ya no puedo Cuando me enamoro Les doy mi todo Pero ellas se ríen Y me dejan como tonto Me dejan llorando Con el arma hecha a pedazos Y yo no aguanto Por eso les canto Vivía en un sueño Pero me desperté Un pompa Me enseñó lo que no podía ver La verdad sí duele Y es muy fría Tú dijiste que me amabas Pero tú ni me querías Me metías todos los días Cuando me dejabas Yo te seguía Todo cambió Para odiar al otro Estabas en mi brazo Y yo miraba amor En tus ojos Yo sé que te vas a arrepentir Y eso va a ser muy pronto Por tu maldito amor Quisiera Quisiera reventarme En las venas Por tu maldito amor Quisiera reventarme en las venas Y matarme Por tu maldito amor Quisiera reventarme en las venas Y matarme Sentiendo un dolor muy grande Por tu maldito amor Quisiera reventarme en las venas Y matarme A ver si así logro olvidarte A ver si así logro olvidarte ¿Verdad? 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 ¿Verdad?